Me enamoré de ti Y fue como un milagro Tu amor me ha transformado En mí todo ha cambiado Para adorarte así Me enamoré de ti Y tú te has enseñado A vivir el presente A olvidar el pasado Si vivo para ti ¿Cuántas veces Tu amor es Extraño ¿Cuántas veces Sin lo que era Te comprendiera Ese amor Que te profesó Tan sagrado Pero al fin En mi camino Te he encontrado Me enamoré de ti Y tú me has enseñado A vivir el presente A olvidar el pasado Si vivo para ti Vamos a seguir recordando Vamos a seguir recordando Recuerdos fieles De un amor Que fue Un rosa marchita Como mi amor Que viva el frío Y año tras año Cuando yo En mi corazón Y aunque no lo creas tú La flor que yo guardé Es tu único recuerdo Aliento y mi vida Es En mi triste vivir Desde que te perdí Es tu único recuerdo Es tu único recuerdo Lo largo de mi vida Y por eso Parece Que a los años Yo está muy En mi camino Si no lo olvidas Olvida que En mi triste vivir Y que con tanto miedo Te dije Teneroso Que a mí Que le decía Nuestro amor Es tan grande Tan grande Y tormentoso Que aunque nos confidiendo Que hasta este amor Prohibido Mueve la felicidad Y hoy Me viene feliciendo El peligro De quererte Seguirá 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 E�� Es mejor Que sigamos Hasta la mismo Es mejor que sigamos, que sigamos pegando sin olvidarnos más.